Es un hecho que debido a la disciplina que se requiere para estar dentro del mundo del gay pop, algunos idols han sido regañados en varias ocasiones. Pero, 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 los siguientes regaños hechos a idols se pasaron de la raya. Y más que pasarse, en algunos casos ya cuenta como abuso psicológico o verbal. Número 1, por mucho el más reciente, el caso de Itzy. Recientemente se subió un video documental de las chicas de Itzy preparándose para su regreso. Y es que este video dio de qué hablar debido al trato que recibían las chicas de Itzy, ya que incluso se las vio derramando lágrimas. Y es que esto habría ocurrido luego de que JYP habría ejercido mucha presión sobre las chicas. Esto cuando el ex COI productor estaba con las chicas en el estudio de grabación, ya que les hizo repetir sus partes una y otra vez hasta que quedara como él quisiera. Pero las chicas no pudieron conseguirlo fácilmente y los internautas criticaron que JYP debía enfocarse más en darles consejos a las chicas. Pero en su lugar, la actitud que tuvo con las chicas hizo que las chicas cayeran en un ataque ansioso. Esta no sería la primera vez en la que un artista de esta empresa se queja sobre el trato de JYP durante las grabaciones de las canciones. Tampoco sería la primera vez en la que su actitud hacia las chicas de Itzy ha generado polémica, ya que hace algunos años también se lo criticó por ser muy severo con las chicas de Itzy, esto en Televisión Nacional. Y claro, hay otros incidentes de JYP con algunos de sus artistas, pero uno que vale la pena mencionar es el incidente que tuvo con Rain. Y es que en los primeros años de su carrera, Rain estuvo en la empresa de JYP Entertainment. Y bueno, durante un programa, tanto Rain como JYP fueron invitados y allí Rain contó una historia de sus tiempos bajo el mandato de JYP. Y contó cómo es que hubo un programa en el que JYP era el anfitrión y de hecho llevaba su nombre. Y para este programa, JYP quería tener como invitado a Rain y además quería presentarlo al público. Así que debido a eso, se le había ordenado a Rain practicar sin descanso. Pero justamente esa época coincidió con su cumpleaños. Así que algunos aprendices decidieron festejar su cumpleaños invitándole pollo frito. Pero cuando Rain ya se dirigía para el establecimiento, se encontró con JYP. Y allí le preguntó a dónde iba y él le dijo que iba a celebrar su cumpleaños con algunos aprendices. Y pues esto hizo que JYP se enojara y lo regañara durante una hora diciendo palabras como estas. ¿Estás en condiciones de hacer eso? ¿A quién le importa tu cumpleaños? Y bueno, JYP se defendió diciendo que era duro con él porque sabía que tenía un gran futuro. Aún así, ni los presentadores ni el público quedaron conformes con esta respuesta. Otro ex CEO que también tiene varias cosas cuestionables fue el fundador de YG Entertainment, Jang Hyun Suk. Y es que en varias ocasiones se ha mencionado el trato injusto que le ha dado a varias de las idols que han estado bajo su sello. Pero en esta ocasión esto ni siquiera importó cuando formó parte del controvertido programa Mixed Night. Y durante las audiciones para este programa llamó mucho la atención las duras palabras que tuvo contra Sori de Coco Sori. Ya que la criticó debido a su edad y la hizo sentir mal. Y es que Jang Hyun Suk le dijo las siguientes palabras. ¿Eres un poco mayor, 28? ¿Para ser un idol tu edad no es la edad de la jubilación? Ante esto Sori contestó que para ella solo era el comienzo y también le dijo que estaba consciente de su edad. Pero el ex CEO de Weiji le preguntó qué ha estado haciendo todo este tiempo. Y ella le explicó que había sido aprendiz por mucho tiempo y que también tuvo algunas ocasiones en las que sus debuts se vinieron abajo. También le dijo que el año pasado había debutado con un grupo llamado Coco Sori. Pero a esto Jang Hyun Suk le contestó. Coco Sori fue un fracaso, ¿verdad? Solo estoy siendo directo contigo. Y Sori le explicó que precisamente por eso estaba en ese programa, porque quería una nueva oportunidad. Y ante esto el expresidente le dijo. Has hecho muchísimas cosas y realmente no has tenido éxito en ninguna de ellas. Sori le dijo de manera apenada, pero me estoy divirtiendo. Pero Jang Hyun Suk contestó severamente. No creo que estés en condiciones de divertirte. Y bueno, si era así con idols que apenas conocía, imagínense cómo era con los que ya tenía a su cargo. Y es que otro idol que ha declarado lo severo que puede ser Jang Hyun Suk ha sido Jin Woo de Winner. Y es que él contó cómo es que en una ocasión, cuando estaba en su quinto año como aprendiz en Weiji Entertainment, Jang Hyun Suk lo había regañado demasiado duro ya que según él su desempeño era insatisfactorio. Y esto fue algo que lo frustró ya que de por sí estaban entrenando demasiado duro. Y según él, las duras palabras de Jang Hyun Suk lo desanimaron e entristecieron tanto que para desahogarse decidió escribir el nombre de Jang Hyun Suk en la Death Note, en sus propias palabras. Como una persona que se ha esforzado mucho, escuchar esas palabras me hizo sentir muy lamentable, así que escribí su nombre en un Death Note. Obviamente, como era un objeto de fanático, sabía que esto no iba a resultar, pero por lo menos lo ayudó a lidiar con su frustración. Y siguiendo con Jang Hyun Suk, tenemos el hecho de que llamó feas por varios años a las integrantes de 21. Y es que años antes de salir de Weiji, así él se le preguntó si tenía algún sentimiento negativo contra su CEO de Weiji Entertainment. Y ella contó cómo es que el ex-CEO de Weiji tenía la costumbre de llamar feas a las chicas. Pero una ocasión que recuerda en específico fue cuando las chicas estaban ensayando para uno de sus conciertos. Y durante ese ensayo, el ex-CEO habría estado presente y se acercó a Ciel y le dijo, Eres muy fea. Y es que Ciel explicó que durante los ensayos las chicas no llevaban ni un poco de maquillaje. En sus propias palabras, solo estábamos ensayando, así que ninguno de nosotros tenía maquillaje. Después de escuchar esas palabras, realmente me dolió. Otro miembro que habló sobre esto fue Minzy, la cual tiempo después de salir de Weiji, explicó cómo le había afectado esto para su salud mental. Y es que ella explicó que en el tiempo en el que 21 estaba activo, el grupo era constantemente despreciado debido a sus imágenes visuales. Y también comentó cómo los comentarios de odio por su apariencia y comparaciones con otros grupos de chicas que básicamente parecían modelos le afectó mucho. Y como si estos comentarios despiadados no fueran suficiente, la gota que derramó el vaso y lo que multiplicó el dolor fue ser llamadas feas por su propio jefe. Y claro, que se las tratara de esta manera hizo que con el tiempo las chicas fueran perdiendo confianza y su autoestima fuera bajando. Luego tenemos a otro de los grandes, quien sería Lison Man de SM Entertainment. Y la ocasión en la que habría regañado durante tres horas a Baekhyun de EXO. Y es que según él contó, mientras él promocionaba con SuperM, Lison Man creó una sala de chat grupal y sugirió que expresaran sus opiniones. Y claro, Baekhyun fue bastante sincero y dio su opinión, pero esto parece que no le gustó nada a Lison Man, ya que lo habría llamado y lo regañó durante tres horas. Y en las propias palabras de Baekhyun, me regañó mucho y me dijo que expresara mi opinión, pero me regañó a cambio. Después de escuchar lo que dijo, me di cuenta que no podemos ponernos al día con el ojo exigente del productor de una gran agencia. Y bueno, ya que viste esto, si te gustan los videos relacionados con el K-Pop, pues ¿qué esperas para suscribirte? Y conmigo será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!